El 25 de abril, en menos de un mes, se estrena porque la pantalla de este K1 no deja de llevarle sus proyectos favoritos hasta sus casas, no se lo pueden perder. Y una de las coaches de La Voz Kids está con nosotros, más deseada, ustedes la habían pedido, la querían ver. María León, bienvenida. Muchas gracias, estoy súper contenta. Ha sido una experiencia tan bonita ser parte de los ensayos de todo lo que va a venir en este estreno el 25 de abril. Estoy emocionada, de verdad, muy, muy emocionada. Mira, Ricky, ¿cómo está? Sí, no, no, embobado, porque además platicas con él, es muy artista, es lo que le digo yo siempre a María. Le digo que con H de atar. Es muy artista. Artista. Me contó un pajarito, que se llama María León, que hace llegado a las lágrimas de emoción en los ensayos, de ver el talento de los chavillos. Sí, fíjate que ha sido muy, muy emotivo para mí especialmente porque yo vengo de un lugar muy similar, o sea, yo era una niña que entré a un reality también y fue mi primer encuentro con lo que iba a ser el resto de mi vida en esta carrera, porque yo hasta que me muera voy a seguir cantando, les guste o no, ¿verdad? Claro que sí les gusta. Algo hermoso es como poderles dejar, ahora que vengan estas etapas de aprendizaje junto con los niños y las niñas, poderles dejar un poco las palabras de experiencia que a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho, después de todo lo que he vivido, porque es un inicio, ¿no? O sea, a veces pareciera que entrar a un concurso es definitivo de lo que va a ser el resto de tu vida y a lo mejor solamente es una probadita de lo que viene y va a depender de la fuerza de tu corazón lo que venga después para ti. María, tú has platicado pasajes de tu infancia en muchas ocasiones y creo que eso te puede dar esa sensibilidad para tratar a esos niños, porque no los puedes lastimar, ¿no? Y es fuerte de pronto cuando tienes que hablarles. Bueno, pues sí, te digo, todo es muy etéreo porque todavía no hemos vivido la experiencia como tal, pero lo que sí es que, uno, mi experiencia de infancia, pero también mis años. O sea, como que el pasar de los años, 20 años de carrera, mírate, yo lo decía de vida, que son 36, pero 20 años de carrera también, por supuesto, arriba de la escena hay muchas cosas que puedo decir, pero yo, o sea, en los ensayos que vinieron algunos de los niños de las competiciones pasadas, de pronto me palpitaba el útero y yo decía, Dios de mi vida, ¿qué es esto que siento en mi cuerpo? El Capi sabe de eso. ¿Te ha palpitado el útero también, mi Capi? ¿Eso no es el útero, Capi? No, no es el útero. Le está palpitando otra cosa ahorita. ¿Qué dices, María? Sí, pero hablando sobre esta experiencia que puedes compartir con los morrillos, porque yo he escuchado a los cantantes que dicen, es que yo cuido mi instrumento, yo siento, corrígeme si estoy mal, que tu instrumento para crear arte es básicamente todo tu cuerpo, ¿no? Y eso es un conocimiento que le puedes compartir a los chavos. Pues sí, es que en realidad es todo. Entonces, cuidar, sí, la parte física, porque obviamente solamente en esta envoltura hermosa podemos vivir esta vida y hasta donde sabemos es una, pero también la parte mental, la parte espiritual, porque eso te va a permitir conectar desde un punto verdadero con la gente, ¿no? O sea, siempre, para mí es muy importante conectarlo. Lo he aprendido a través de la pandemia que mucha gente se me acercó y conoció al sargento que yo lo tenía un poco guardado. Yo tenía esta parte que yo quiero que todo el mundo conozca esta parte mía porque es la que a mí más me gusta. Pero creo que estos momentos que vivimos en el pasado nos han hecho un poco sacar del clóset todas esas cosas que también son parte de nosotros y a lo mejor no nos encantaban, pero hay que aprender a abrazar también. Claro. Y entonces, bueno, yo me salí de clóset con ustedes, con todo lo que soy, lo bueno, lo malo, lo peor, lo borracho, lo guarro, lo gurero. Pero es parte de lo que también a mí me ha ayudado como artista a crear, por ejemplo, este último disco, ¿no? Un último disco en el que, pues, hablo desde el lado femenino de todo, del amor, del desamor, del sexo, de la injusticia, del encuentro, del desencuentro, con las palabras como son, ¿no? Y a lo mejor a la gente le parecerán un poco altisonantes, ¿no? Algunas. Pero me parece importante conectarse a la verdad y es un consejo para todos. Una probadita, una probadita. El disco que escribiste cuando te la estabas pasando muy mal para que la gente se la pase muy bien, así lo dices, ¿no? Este disco, eso fue, es un disco para bailar. O sea, el último sencillo se llama Quebradita y es esta canción en la que la gente de pronto te dice, oye, estás muy mal, pero va a pasar y algún día nos vamos a reír. Esa canción es el momento en el que te estás riendo con tu amiga de la tragedia que viviste con ese disco. Oye, regresando a la voz, que es rápidamente, parte del éxito de este programa es cómo se llevan los coaches, cómo está la química, cómo está con Joss Favela, Mau y Ricky, Patti Cantú, se han visto en los ensayos, me imagino, etc. Eso es espectacular. Total, o sea, hay una conexión, amor, odio, amistad, felicidad, este encuentro, este encuentro, guerra. Ha sido una cosa que a mí nunca me ha pasado, o sea, somos amigos ya de grupo, ya sabes, así memes y toda la cosa. Memes de, pero sí todo. Claro. Ya nos compartimos los peores que tenemos y creo que gané yo. Muy bien. María, a ver, estábamos hablando de que justo tu misma, bueno, Seitrack te dijo, oye, María, no vayas a hacer teatro porque tú eres muy inquieta, vas a hacer disco, danos una probadita para todos tus fans de algo que nos quieras compartir. Les voy a cantar esta canción que he tenido la fortuna de compartir con esta artista que en ese primer reality show fue una de las personas que me dio consejos y esta canción se llama Te quedas sin mí. Eso, va. Venga, besos a Yuri. Besos a Yuri, güera, te amo. Cada flor que tú me entregas solo huele a disculpas En tu conciencia es donde llevas la culpa No me pidas más perdón Ya no sé si la recuerdas cada vez que me besas Si en la cama todavía la deseas Si la buscas en mi pie Estoy cansada, ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedan lágrimas para llorarte Y ahora que te das Llévate todo lo que nos herimos Tu amor no que estuvo a la altura del mío Hasta te regalo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Llévate todos los años perdidos Lo que me juraste y nunca has cumplido No te debo nada, te irás tan vacío Te quedas sin mí Te quedas sin mí ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya le lo sé de la mala, mira ¿Vale? Una botella de mezcal, por favor Y unas pelotas para hacer ejercicio Oye, María, yo tengo una duda Yo tengo una duda Te vemos en tus redes sociales Tengo la oportunidad de conocer Te veo hace mucho tiempo Y esta María tan sensual que vemos Que nos inspira a todas a subirnos al tubo Y a sacar esos pasos No nos sale ¿Cómo le hace María? ¿La primera? No, hombre Yo grabo 200 TikToks Para que uno me salga bien Pero es parte de la práctica O sea, es parte de la práctica Ya subirá alguno con varios bloopers Que tengo ahí Pero qué importante Es abrazar esta parte sexy y sensual Que tenemos todas las mujeres Porque pareciera Y lo digo por experiencia Que el ser una mujer sexy De pronto da una falsa Un falso permiso Para que la gente desacredite Que también eres inteligente Que eres mamá Que eres profesionista Que eres talentosa O sea, la gente dice ¿Pero para qué lo haces si tienes talento? Porque puedo Porque tengo talento Y porque soy sexy Y así todas ustedes Como alguien cuando tiene algo que decir tan importante Siempre encuentra un micrófono Es sea en TikTok Sea en Venga la Alegría En la voz Kids Mira qué bonito está En el Salón Maraca En el Salón Maraca El viernes primero de abril Claro que sí Vamos a vivir por las historias Yo vivo por las historias Por las que alcanza a vivir en esta vida Porque para eso vinimos Y la más bonita La podemos escribir el viernes En la Maraca A las nueve de la noche Va a haber Alquimia Tour El pasado hicimos un sold out En el Teatro Metropolitan Y ahora nos va a tocar Más cerquita Con la gente más cerquita en Cortina Más íntimo No se lo pueden perder Porque no hay muchas oportunidades De ver a nuestros artistas favoritos Cantándonos pues casi casi En nuestra mesa Así Y vale mucho la pena Créanme Créanme Vale mucho Ay Y Lísate María Yo creo que las mujeres Conectamos muchísimo contigo Con tu autenticidad Con la forma en cómo creas Cómo cantas Yo creo que la maraca Va a estar llena de mujeres Todo lo contrario Que te rechacemos Al contrario Hay un imán Hacia lo que es María León Y para mí Hay una motivación O sea Te lo juro Te cuento una anécdota rápida Cuando yo empecé a hacer foldback Dudé mucho En subir mi primer video Y cuando lo subí Aunque había 80% De comentarios Que medio Me tiraban duro Hubo muchos DMs De mujeres que me dijeron ¿Sabes qué? Fuerza Porque tú lo hiciste Yo empecé a hacerlo Y ahora voy a dejar A este chavo Que me estaba tratando mal Entonces por ese solo mensaje Que apoyó a una mujer Y que a mí me genera Cierta responsabilidad Por ese mensaje Yo lo sigo haciendo Porque conectamos Y a mí me genera Una inspiración Y una motivación Por ustedes Muchachas Manas Eres una artista Completa Eres una mujer sensible Que nos da todo Muy entregada Muy profesional Y estoy segura Que vas a tener Una gran temporada En la voz Porque los niños Necesitan A una María León Que también los guíe Que también los apapache Y te vamos a ver Muchachos amorosos Y les puedo prometer Que un talento Ya nos contaron Un talento Nunca antes visto Eso Esta pantalla que sigue Esta pantalla que sigue de estrenos Para ustedes Para darles lo mejor Del entretenimiento En este país Gracias María Gracias Los amos Esperamos pronto Aquí esta es tu casa En Venga Muchísimas gracias Continuamos Son las 11.40 Y sí Llegamos a Guerra de Palabras Ahora Cerebro Aguanta tantito Porque estamos Estoy aquí Hasta yo estoy Envocado con María León Sinceramente Estamos de grupo Yo también Estamos de grupo Bienvenidos Conductores A esta guerra De palabras Ahí está Tomás Haciendo Capi Pérez Oye No están contraindicando Los toques ¿Verdad? Con esa cosita No Pues no sé Pero no sé Pero aquí les vale La integridad Del conductor Vamos a tomar Haciendo Querido Capi Pérez Primera letra De esta guerra De palabras Corre de Laura Allí Corre de Laura Allí La primera letra Es la L La L Cristal Lamer Licuado Lámpara León Limbo Laura La Lautaro Lagos Lento Lacio Lona Lote Lupus Laucha Leslie Lomas Lecántropo Lacra Lotería No, no, no Pásale Roger González ¿Qué lotería? No, no, no Estoy acá Remexiando Pásale Roger González Pásica de la música En este programa Ay, ay, ay ¿Qué nos vas a cantar? Roger Algo de 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 Ven y Miérdeme El respeto Algo de María León Ven 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 ¿Qué? 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 Ahí vas Otra vez Está fuerte Siguiente letra Conductores Atención Es la R La R William René Rinoceronte Raúl Resistir Ronaldo Romualdo Raqueta Recto Rin Roto Rinoplasia Ronaldinho Roberto Rocayosas Risco Risa Renacuajo Ralo Roberto Rico Roberto Roberto Se repitió Pásale William Pásale William Pásale William Se va a enojar No de verdad Ya estoy amigo No no Pero vas a ver No dale ¿Qué vas a cantar William? No es que se descompuso Algo de 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 Con Vasel Con vasel Me peiné Ay no No está muy fuerte ya ¿Verdad? Ay ya Toma Lo siento William Pandaya Está fuerte Siguiente letra Siguiente letra Es la O La O Laura Ósculo Óscar Ofelia Omega Oráculo O Octubre No No pero él no Capi no Capi no Es la letra Es la letra Es la letra Es la letra Es una letra Es una letra Es una letra Es una expresión Es una letra Es una letra No 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 claro que sí Inquivoqué Muchacho Chema Vamos a tu cerebro No 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 Sí 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 Cerebro Capi Es cuando dices Chema o Capi Claro que sí No 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 Es una palabra Sí Con zapatos Agárrate La nena se ve Siguiente letra Siguiente letra Voy contigo Voy contigo Capi Pérez Siguiente letra Es la T La T Capi La T Taco Teto Teresa Tacubaya Tatiana Teodoro Tráquea Tuerto Temible Temático Tocar Trauma Tila Tímido Tuberculosis Tribilín Tomate Teta Tumultuoso Terrible Trompeta Tarántula Tuna Trastorno Trapecio Tilo Tacionera Chaladrando Draste Tracto Camión Tartamudear Testereo Topo T Trabajo Trineo Tiziano Todo Tropezaste Tidilar Tania Trilglicérido Tú ¿Qué? No, no, lo dijiste mal No, lo dijiste mal Pásale Robert González Pásale Robert González Por favor Ricardo Casales Yo te amo Pero ese es mi trabajo Hemos ido Estoy inventando Este Una vez que yo Pero hemos Ahí está Puedo corromper Que sí están fuertes Sí están fuertes Tomasito Roger González Siguiente letra Siguiente letra Es la M La M Maki Mandilón Marta Mamá Maki Marco Casos Menstruación Marsupial Mama Manuel Marco Polo Mundano Meter Mercurio Mustia Mateo Moco Monumento Motocicleta Meteorito Mordido Misil Más Mico Menso Mesurado 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 Dije Monumento Monumento Lo repitieron Monumento Está repetido Capiteles Monumento 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 No Porque se van a abrir las puntadas No se le va a hacer el surcido invisible Capi A ver si es verdad Capi que está fuerte Monumento Levanta la leve ¿Qué puedo que quiste? Ay No puedo correr Se le abrió el otro Se le abrió la puntada No hay nada que no puedas oír Ya, ya, ya Hay un paramédico Y con esto cerramos esta serie de palabras No se los peguen Continuamos aquí en Venga la Alegría ¿Qué va? ¡Paramédico! ¡Paramédico! Está con nosotros Ricardo Le damos la bienvenida al director del Festival de las Ideas En Puebla se va a llevar a cabo este jueves 31 al sábado 2 de abril Un proyecto maravilloso Ricardo, cuéntanos por favor, bienvenido Muchas gracias Pues efectivamente ya estamos arrancando motores listos Ya nos quedan dos días Y pues se va a llevar a cabo en Puebla Puebla tiene una gran tradición De convertirse en la capital mundial de las ideas Es verdad Y esta primera versión de este Festival de las Ideas Se llevará a cabo de este jueves 31 de este mes de marzo El primer día de abril El primero y el dos de abril O sea que va a ser jueves en la tarde Viernes todo el día Y sábado todo el día Y vamos a terminar con un maravilloso concierto De la Orquesta Sinfónica de Minería Es lo máximo Cuéntanos por favor de los conferencistas Que son, bueno, gente importantísima en el mundo Que a veces si no existen estos eventos Jamás podríamos oír una conversación tan cerca Es correcto Viene por ejemplo, nada más y nada menos Que Neil deGrasse Tyson Neil deGrasse Tyson es un divulgador de la ciencia Y es quien sigue el legado de este famosísimo astrofísico Carl Sagan Que escribió Cosmos Y él nos explica de una manera muy sencilla Cómo podemos entender el universo Tanto el externo como el interno Viene por ejemplo Camila Haber Camila Haber es una jovencita apneísta Que se sumerge en las profundidades del océano Con solamente el aire que tiene en sus pulmones Ella tiene un récord de 220 metros de profundidad Y ella además es abogada Es una abogada y aboga y defiende las aguas subterráneas Del sureste mexicano Tanto de los ríos como de los cenotes También vamos a tener por ejemplo Mucha presencia femenina Viene Sara Rutherford Sara Rutherford Es una piloto que tiene 22 años de edad Es nieta de pilotos Hija de pilotos Ella es piloto Y acaba de terminar una hazaña fabulosa Acaba de recorrer el mundo en 155 días En un ultraligero Estos avioncitos que están hechos con un marco de tubos de aluminio Yo creo que tú y yo no nos subiríamos en uno de esos Pero bueno, por lo menos yo no Pero ni de aquí a la salida de Azteca, mi Ricky Oye, pero la verdad es que me da mucha emoción Porque es un evento que aprendes muchísimo Es un evento familiar Además visitas Puebla un fin de semana Que es una maravilla, que comes delicioso ¿Cómo puede la gente conseguir sus boletos en ese momento Para poder entrar a estas conferencias tan importantes? Pues mira, es exactamente Festival de las Ideas Con minúsculas como si fuese una sola palabra Sí Festivaldelasideas.mx Repito, Festivaldelasideas.mx Ahí tenemos una plataforma Para quien quiera verlo virtual Que es de manera gratuita Todas las conferencias Tanto las del jueves en la tarde Todo el viernes y el sábado O si no, pues pueden ahí mismo accesar Y comprar sus boletos Están de manera muy accesible Tenemos tres precios Tenemos Adelante en Preferente Después tenemos en Luneta Y también en Galería Y como bien lo mencionabas Es para quien va de otra ciudad Una experiencia maravillosa Increíble Para poder ir a comer rico a Puebla Un molito, un pepian Un arrocito rojo con sus chicharitos y sus zanahorias Lo que delicia Y escucharon las mentes más importantes del mundo Que de pronto es difícil reunirlas Y aquí pues van a estar todas juntas en este gran evento Gracias Ricardo Ober Ahí estaremos por supuesto muy al pendiente Ustedes también Métanse a las redes que les dijo Porque de verdad que vale la pena Yo he ido es un evento que se disfruta enormemente Felicidades por llevarlo a cabo una vez más Muchas gracias Y allá nos esperamos en Puebla o virtual Así es, continuamos con más ¡Familia, venga la alegría! Bienvenidos al mejor juego de la televisión ¿Qué se llama? ¡Qué se llama! Ayer con tres jugadores ganó el favorito ¡Felicidades! Yo creo que eso arde, Pueblo ¿O no? Nos alegra Nos alegra Porque fue justo Muy bien Mádenle a su representante Vamos a ver quién va a ganar Pierro Papel o Tijera Pierro Papel o Tijera Pierro Papel o Tijera Una vez más Pierro Papel o Tijera Ahí está ¡Premio de nuevo! 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 Arrancamos ¡Este martes voy! Vamos a arrancar con Laura allí ¡Cero, cero! Reúnan a toda la familia Para ver si en palabras ¡Vamos! ¡Combina! ¡Está a punto de abrir! ¡Huevo azul casi abierto! ¡Laura, haz tu punto de abrir! ¡Está a punto de abrir! Vamos a ver ¡Bienvenidos a los que vienen de Los Ángeles! ¡Este hora del bautizo! ¡Vámonos! ¡Arrancamos con un! ¡Beso! ¡Vuelve a tirar! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro tres y seis! ¡Otro! ¡Aprovechalo! ¡Posición, posición, posición! ¡Otro tres, Laura! ¡Cinco! ¡Laura, el tiempo de televisión vale oro! ¡Un dos! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Escoger la calabaza! ¡Eso! ¡Buenos uno! ¡El tiempo Carlos empezó a ver Sentido Mala Vibra! ¡Las vibras se contagian! Sí, la vibra... ¡Este martes voy! Opíran en Twitter ¡Lista, Laura! ¡Allí! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos para adivinar! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Película, canción! ¡Dos! ¡Película, la primera! ¡Película, la primera! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Primer, un! ¡Primer, primer, primer! ¡Primer, primer, primer! ¡Punto! ¿Qué pasa a Lucita? ¡No sé! ¿Qué pasa a Lucita? ¡No sé! ¿Qué pasa a esa niña? ¡No sé! ¡Qué es lo que quiero! ¡Un saludo para toda la gente que tiene fe en que México va a calificar bien! ¡Se va a calificar, ¿no? ¡Se va a calificar! ¡Dado fácil! ¡No va a golear, creo! ¡Bien! ¡No hay puntos! ¡Cero a cero! Porque era un menos uno Bueno, vamos con Ricardo Cazares que regresa de los premios académicos ¡Buen trabajo, Rich! ¡Cuatro! Podría partir si quisiese y desease ¡Cuatro! ¡Pero cuatro patas! ¡Horacio! ¡Vamos a ver! ¡Listo, Rich! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Está raro, eh! ¡Venga! ¡Venga, compañero! ¡Dos! La primera, justicia! ¡Juez, juzgar! ¡Condena! ¡Acusado! ¡Ley! 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 ¡Ley de herida! ¡Ley alcohólica! ¡Ley seca! ¡Ley seca! ¡Punto! ¡Punto! ¡Un punto favorito! ¡Vamos ahora con Pueblo! ¡Viene el chef Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Ley a ver! ¡Le maté a un dos! ¡Mario! ¡Un dos! ¡Gracias! ¡Vamos! Ya ve, Mariano, ¡Nance dado, por favor! ¡Un dos! ¡Que no te dé, Mariano! ¡Un dos! Oye, está autorizo el... ¡El partido! ¡Ah! 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 Son pulseras de piedra volcánica. Ojo con la trampa, Mariano. Hay robo. 20 segundos. Corre tiempo. Es canción. Félix, la canción. La primera. Félix, la primera. La segunda, la quinta. La rosa. Azul. Negra. Blanca. Blanca. Azul. Azul. Negra. La negra. La caída del espectro. Lo dijo Alvaro. Lo hizo el primero. Lo hizo el primero, después yo. Vamos, Alvaro. Lo dijo, lo dijo. Pero mucho antes de mucho. Pero mucho antes de mucho. No, no, no. El por mucho. Si el pellejo es mío. La que el mello fue el pellejo. Vamos a verlo. Empezó Laura Semero. Menos mal la irrepetición. Vamos a ver. La negra. La caída del espectro. Lo dijo Alvaro. Lo hizo el primero. Lo hizo para el pueblo. ¡Lámonos! Karen estaba remote en pote, la gente loca del emoción. ¡No! ¡Eso! ¡Ahí está Mariano! Y se los digo, porque hice los Óscares con él y a los chicos de la banda, importante. No, escuchen esto. El fin de semana damos nuestras últimas cuatro funciones. Una viernes, dos sábados, una domingo. Se acaba. Teatro Xola. Vayan a verla. Oleto en Taquiti, que es más, eres una obra divertida. Aparte de la escenografía increíble. Ganadora del premio Tony. Una obra que tienen que ver todas las familias mexicanas, porque en verdad es un grito de dolor. Ahí va a estar Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez va a ir ahora sí. ¿Quieren ver el pasito? Mis vidas, vayan al teatro. ¡Ese es el pasito! Si se portan bien, les monto el acoreo mañana. ¡Qué bueno que el acoreo! ¡Vamos! ¡Lanza el acoreo! ¡Lanza el acoreo! ¡Al Robu! ¡Ay, qué bien! ¡Listo, Horacio Villanobos! ¡Cuidado con las trampas! Uno a uno, va empatado. 20 segundos para adivinar. ¡Listo, Horacio! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Así se hace un mariano, para que entiendas. Tres. La primera. Corazón. Corazón de condenas. ¿Eh? Corazón de piedra. Corazón de niña. Corazón de niño. Corazón de niño. ¡Yora! 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 ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Momento, momento, momento! ¡Dice Tabata que lo dijo antes! ¡Tabata! ¡Qué bueno que hay repetición! ¡Vamos a verlo, Tabata! ¿Eh? Corazón de piedra. ¡Corazón de niña! ¡Corazón de mi niño! ¡Corazón de niño! ¡Yora! 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 ¡No! ¡No! ¡Yora! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Tenemos otra cámara! ¡Escúchame! Vamos a verlo... ¡Tenemos otra cámara! ¡Corazón de piedra! ¡Corazón de niño! 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 ¡Por él le miento! ¡Telama el favorito! A ver, Mariano, Mariano, ya di el punto. Yo no me estuve diciendo una cosa. Ayer se tomó esto perfectamente. Usted diga quién es el conflicto. A ver, a ver, a ver, ya di el punto. Dilo otra vez bien, papi. Ya di el punto, Mariano. Ay, por favor, por favor. Y un punto con de agonar, deja la alegría. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Cuatro. Puede partir. Esto no nos va a derrumbar. Dos, uno. Dos, uno. Pero ya pasó. Pero ya pasó. Lo robó. Risto, Patricio. Siempre lo roba. Vamos. Vamos, 20 segundos. Un momento nada más. ¿Qué pasó? 20 segundos, puedes partir. Corre tiempo. Ahora. La primera. Tímido. Inocente. Inocente por el amigo. ¡Eso! Un saludo para todos que en redes sociales avientan buenas vibras, pero las personas son los hijos de la chica. Dos, dos. Dos, dos. Marcador empatado. Dos, dos. Quiero, si está Matita, de la suerte. De la suerte. De la suerte. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¡Ah! 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 Saludos a toda la gente que nos ve en Tik Tok. Estamos en Mutiva Antigna. ¡Muticia Antigna! Muy bien. Vamos a ver. 20 segundos menos uno. Corre tiempo. No sabes, son cuatro. La primera. Él. La segunda. El juez. El juez. El juzgado. El juicio. El abogado. El abogado del diablo. ¡Punto! Amarillo. Telegrada. Celebrate good times. C'mon. Let's celebrate. Unos dos. Amarillu. Amarillo. Amarillo. Pomona a los que nos ven por Tik Tok, siiganlos en nuestras redes sociales, por favor, que se van a divertir un chorro. Vamos, Anechi. Un cico. Va. Este es un cinco para que sean más alco. Dos, dos. Dos, dos. Marcador. Están empatados. Ahí está. ¡Muy bien! ¿Qué pasó eso? ¡Fue a partir! ¡Fue a partir! Casi un cinco, ¿eh? ¡Mucho bien! Ok, está bien. Dos, dos, Mercador, van empatados. Pueblo y Favorito, ambos equipos. Fuera, 20 segundos, corre tiempo. Cuatro películas, la primera. Tres, tres luces, tres noches. Tres noches, tres noches. ¡Ven a la locura! ¡Ven a la locura! ¡Ven a la locura! ¡Ven a la locura! ¡Muñame porque yo ya te olvidé! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡issa Dios! ¡Quién te habla con la locura de cierta de este sol! Mándame un tiempo, por favor, tien. ¡Pueblo, tres! ¡Favorito dos! ¡Uno, dos, Mercador! ¡Ven a la locura! ¡Wow! ¡Punto doble! ¡Se adivina, 20 segundos! ¿Qué opinen de este partido en Twitter? Hashtag este martes. Voy. Su lepotismo. Vamos a ver. 20 segundos. Corre tiempo. Llenan las redes de sus campas. Es canción. ¿Cuántas? Son tres. La primera. Yo. Yo te quise. Yo te esperé. Yo te espero. Yo te esperaré. Yo te esperaba. ¡Bum! A través de las persianas del cuarto de tu alma. Marcador. Cuatro, tres, a un punto de diferencia. Ay, perdón, perdón, perdón. El Capi es favorito. El Capi es favorito. El Capi es favorito. Vamos, Capi. Vamos, Capi. Vamos, Capi. Dos, dos. ¡Ay, ay! ¡Aguántalo! Casi le da un infarto a William Valdés. Se salvó. Empataríamos, empataríamos. Vamos, Capi. Favorito cuatro, Pueblo tres. Pueden hacer el punto del empate. 20 segundos, Capi. ¡Venga, Capi! Va lento, espérense. Va lento, va lento. Vamos, vamos. Corre tiempo. ¡Felícula, canción! ¡Felícula! 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 ¡Gracias! ¡No se raja mi truquita! ¡Hoy rompo a just para ver una larguita! ¡Oh, no se raja mi truquita! ¡Tirándose y te pasamos la ganaita! ¡Cuatro, cuatro! ¡Van empatados! ¡Ricardo Casares! ¡Cuatro, cuatro está bien! ¡Vamos, Rick! ¡Lanza al lado, por favor! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Se adivinan! ¡Ay, se rollé! ¡Veinte segundos, Rick! ¡Venga, papi! ¿Estás listo? ¡Bien robadote! Punto doble, favorito, ¡corre tiempo! ¡Abra! ¿Cuánto haremos? Té, tres, tres, palabra. Te quiero, te quise, te quise, te querré. Te amo, te amo. Te amo. Te amo pequeños, te amo chiquitos, te amo familia, te amo gemelas, te amo paralelas, te amo... Te amo unidos, te amo hermanos, te amo hermanos, te amo hermanos, te amo hermanos, te amo hermanos. Ya tienen una conexión, ya tienen una conexión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo bien! Sábado estaremos en el Teatro Galerías, dos funciones, una de la tarde y cinco con vaselina. Y el domingo, que es tres, vamos a estar en el Teatro Morelos en... ¡Queretra! ¡Ay! ¡No! ¡Qué asiento! ¡Qué asiento! ¡Último turno por equipo! ¡William Valdés! Último turno por equipo, ¡William Valdés! ¿Quién le va a adivinar a William Valdés? ¡No se alcanza! ¡No se alcanza! ¡No hay! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! Anet Kuburu es la seleccionada para adivinar, solamente ella puede adivinar en 20 segundos. ¡Corre tiempo! ¡Película, canción, seis! ¡Película, la primera, él, la, la otra, la otra cara, de, la, la otra cara de la moneda, la otra cara de la estrella, la otra cara del cielo, la otra cara de la noche, la otra cara del día, la otra cara de la luna, la otra cara de la luna. ¡Punto! ¡Que vivimos nosotros, al límite, con el alma del hilo! ¡No hay que llorar, no hay que llorar! ¡Que un poco chico! ¡Que un poco chico! ¡Favorito seis, Pueblo cinco, vamos con Horacio Villalobos! ¡Cuidado con el menos uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Bum! ¡Está bien! ¡Punto doble, si adivinan, si no lo roban! No lo va a lograr, no lo va a lograr. ¡Vengo de futuro! ¡Favorito seis, Pueblo cinco, si no adivinan, hay problemas! ¡Ojo, Horacio Villalobos! ¡No vamos a te veras en el Oscar quien te vistió! ¡Veinte segundos, corre tiempo! ¿Qué canción? Son tres. La primera. ¡Yo! ¡Mi! ¡Mi! Mi pareja, mi cuerpo, mi ser. ¡Mi figura! La tercera. ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Buena! ¡Feliz! ¡Ganadora! ¡Famosa! ¡Famoso! ¡Fama! ¡Mi gran fama! ¡Mitoso! ¡Mi cuerpo fama! ¿Qué es eso? ¡Tiempo, no adivinaros! Mi persona favorita. ¡El botecito! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve sucibe. ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito. ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito. ¡El botecito, ese botecito! ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de Recursos Humanos. Acabo de someterme a una pequeña cirugía. ¿También? ¿Un rejuvenecimiento? Sí, un rejuvenecimiento. Me hicieron ahora sí que el dobladillo, ¿verdad? Bueno, como saben, la semana pasada, queridos amigos, la semana pasada, queridos amigos, iniciamos la búsqueda de una sección, la única sección que nunca hemos tenido en Venga a la Alegría, la sección del clima. Se hizo casting con Cintia Rodríguez y Cristal Silva. Fue un éxito. Las dos están fuertes, contendientes, pero también queremos explorar la posibilidad de tener un chico. Un chico que te mida el clima. Un chico que te diga y que nos dé todos los pronósticos. Por eso vamos a pasar primero a William Valdez. William Valdez. ¡Va, William! Qué placer, para que grita, gracias. ¿Cómo estás, William? Muy bien. ¿Alguna vez te habías dedicado...? Está mojadita la mano. Eso es normal. Ah, ok. Me mantengo húmeda constantemente. Ah, sí. Así es, tengo una humedad envidiable para algunas de tus compañeras. Muy bien. Ya lo sabes. Lo que se hace aquí es tratar de leer lo que está pasando detrás de ti en el mapa, decirlo de manera convincente, amable, inocente, pero también con credibilidad y sensualidad. Todo eso lo necesito, ¿ok? Vamos a darle. Si se puede, con dicción también estaría, sería un lujo ya, ¿verdad? Pero primero eso, después te mando a una locación y ahí reportas el clima desde esa locación. ¿Está claro? Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Recuerda que es Venga la Alegría, no Despierta América. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué? Primera escena de William Valdés. 3, 2, 1, action. Muy buenos días, familia de Venga la Alegría. En el clima vamos a ver si nos cambian nuestra parte de atrás o lo dejan así. Bueno, si usted se quiere ir a Mérida. ¿Qué pasó? No llevas ni 10 segundos de casting, ya la estás haciendo de pedo, de verdad. Pues no cambiaron la pleca. No la tenían que cambiar, ahí está, es nomás eso. Ah, es que eso no fue lo que me enseñaron, es esta. Yo estudio, Margarita. Dios mío, así vas a... Muy buenos días, familia de Venga la Alegría. ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo. Chequen nada más aquí en Monterrey. Está a 15 grados, sí, Monterrey. Va a haber sol, va a haber sol, así que si usted quiere ir a solearse... ¿Qué? No, no sé si lo vieron o no. Aquí estoy, güey, tranquilo. Va a haber sol, si quiere ir a solearse, puede ir por allá. También en la parte aquí noroeste del país, en el mocillo, viene esto que viene siendo una nube. ¿Me pongo para acá? ¿Para dónde? Ah, aquí. La nube que están viendo por ahí, sí quiere decir que va a haber mucha lluvia. Así que si va a alcanzar... Vamos a hacer un experimento, métele más acento cubano, más acento, más, más, más. Lo pensé, pero tú querías edición. No, no, métele más candela, papi, métele más candela. Mi hermana, si te quieres ir a Cancún este fin de semana, mira, está a 22 grados, así que te puedes ir para allá con todo el mundo, para el yate, no sé qué. En el medio del país, Zacatecas. En Cuba hay un lugar que se llama Zacatecas, pero aquí es Zacatecas. Va a estar a 6 grados, eso quiere decir que va a haber mucho, 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 mucho frío. Y eso es raro porque está en el medio del país, ¿no? Chihuahua está hoy, Chihuahua, que en Zacatecas. 6 más 2 son 8, y en Guadalajara. Ya me dijeron que me detuvieron, ¿cómo le gustó? ¿Cómo va a estar el clima en Ciudad Victoria? Caliente. Pero, ¿cuál es, por ejemplo? Está bien, está en pico, ¿no? Muy bien, segundo casting. Por favor, tú vas a estar en un clima extremo de nieve, de frío, ¿ok? Y desde ahí vas a dar un reporte del clima, ¿ok? Vamos contigo, mi querido William Valdés, que estás allá en Rusia. ¿Cómo está la cosa, mi querido William Valdés? No, Rusia como que es Rusia. Sí, no, en Rusia eso. Muchísimas gracias, Sergio Sepúlveda, estamos aquí en Rusia, estamos en Rusia, como pueden ver, vino viento de más de 114 kilómetros por hora. Ahora la gente no está en la calle, como pueden ver, no puedo ni abrir los ojos, ¿por qué? Porque hay mucha nieve, hay varios ciclistas en la calle, como siempre, no veo nada. Libre estoy, libre estoy. Corte, ¿estás bien? ¿Estás bien? Se me metió por la nariz. ¿Qué? Mira. Se te metió por la nariz, estaba reportando desde Rusia, ¿no? Desde Colombia, papi. ¿Qué se te metió por la nariz? Pues la nieve. ¿Ah, sí? Ahí está, él se rifó, se rifó el físico, un aplauso para William Valdés. Un aplauso para William Valdés. Ya saben, si en el baño ven copitos de nieve, ven donitas glaseadas, es William Valdés. Muy bien, el siguiente es una persona que ha hecho de todo en estos medios de comunicación. Me da miedo, se fue al baño. Se fue al baño, ahí está, empanizado, pequeña. Ahí se pasa en el baño, pequeños Garibaldis, ¿no? Muy bien. Ok, ¿has trabajado de todo? No de todo, Margarita, o sea... Pobre William, no, cuando sale a cuadro lo ponemos a sufrir, de verdad. Casi de todo, pero nunca he dado el clima. ¿Y te motiva? ¿Es un puesto que te gustaría tener? Sí, el clima es algo que me gusta. Es menos trabajo, una intervención. Sí, pero hay que saber. O sea, es difícil medir los vientos y todo eso. Muy bien, primero te vas a poner el clásico mapa para que lo hagas de forma alegre. ¿De alegre? Sí, quiero que regreses a Sapping Zone. Ok. Sapping Zone, si puedes mover la cámara así que te marees, está perfecto. Ok, alegre. Entonces, 3, 2, 3, 2, Roger Sapping Zone del clima. Este gráfico, otro, el que tú quieras. Bueno, 3, 2, 3, 2, ahora. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy Roger González para hacerles el clima esta mañana y que tengan mucha alegría. Miren, estamos viendo que Chetumal, Chetumal, la mínima es 21 grados y 27. Entonces, puede ser como caliente, calucito, se pueden desabrigar, padre, como si estuvieran. Sin camisa. Sin camisa, si quieren. No, espérate ahorita, espérate. No, no, espérate, Mérida, Mérida, 27, la máxima, 20, la mínima. Me siento como en Sapping Zone, me dan ganas de marcarle y que nunca me conteste. ¡Ey, ey, Margarita! Ahí está. No, continúa, ¿eh? Bueno, Veracruz, Veracruz para nuestra gente bonita, Veracruz, 18, la mínima, 23, la máxima, Villahermosa, 28, la máxima, y Oaxaca, tan bonito Oaxaca, esas playas hermosas, 11, la mínima, hace fresco y 24, la máxima, frescón también. Ah, me gustó, ¿eh? Me gustó, como que te inspira, donde me diga este güey voy a ir, ¿verdad? Se ve que ha viajado. Vayan a La Paz, vayan a La Paz, que está para allá. No es cierto, güey, está para allá. No, está para allá. Está para allá, La Paz, sí. Allá, para allá está La Paz. Muy bien, a ti te va a tocar, mi... ¿Qué me sube un avión? Sí, o sea, también está para allá, porque es redondo el mundo, pero se van a tardar mucho. Muy bien. ¿Verdad? Mi querido Roger, te va a tocar a ti un clima que vamos a subir la temperatura del foro. ¿En serio? Por favor, vamos a ir... Ya se empezó a sentir, ¿eh? Se empezó a sentir desde el calor del tráfico. Entonces, te voy a pedir que si puedes irte desprendiendo de algunas prendas. Sí, sí. No, pero no lo puedo hacer en televisión. Ay, ahora resulta... De un día para otro ya tiene valores, ahora resulta. Para eso están las redes sociales. Por favor, mi querido Roger, vete quitando prendas. ¿Cómo está, Willy? ¿Cómo sigues, Willy? ¿Sigue en el baño? Perfecto, muy bien. Ahí está, ya vomitó tantito. Entonces, aquí está el abanico. Bueno. Tres, dos, uno. Vamos con Ruy González, que se encuentra desde el calor del tráfico. Bueno, familia, venga la alegría. Estamos aquí en el tráfico de la Ciudad de México. Un calor insoportable. De verdad. Si va a salir de su casa, yo les recomiendo que vayan saliendo con algo ligero. Que sea algo, no sé, tela. ¿Quieres quitarte lo que hay en el micro de mano? ¿Me lo tengo que quitar? No, si quieres, nada más. Entonces, bueno, va a haber mucho calor. Sala con algo ligero. Si quieres salir sin playera. Puedes salir sin playera. Vemos que la gente está aquí sufriendo el calor. No, no, no. Entonces, bueno, puedes salir con un abanico también, si puede. Este, trate de salir como si fuera a la playa para... Continúa, continúa. Para que se sienta cómodo, porque hace un calor acá infernal en la Ciudad de México. Ya lo saben, reportando desde la Ciudad de México con un calor de 36 grados, Roger González. Se quedaron en cabina con ganas de... Va a continuar, va a continuar a quitarse la ropa, pero no. No, no, señal con valor. Señal con valor, sí. Ahí está. Mi querido William. William, mira, mira, no, no te miento. No te miento. Me entró por todos lados la nieve. William Valdés, todos sus orificios están cubiertos por nieve. Tú, todos tus orificios están expuestos. Están sudados. Ay, desde hace cuánto quiero hacer esto. Muy bien, pues ya lo sabe, tiene cuatro opciones, las cuatro sumamente atractivas. Cuatro propuestas, una caribeña, una infantil sensual. Que se escucha raro eso, pero así es el concepto que maneja él. Pero bueno, y aparte Cristal y Cintia. Usted vote en redes sociales. Continuamos aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Ya es martes. Y ¿saben qué? ¿Qué? Este día es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el día del pay de limón. ¿En serio tiene un día? Aquí en Venga la alegría todo tiene un día, amigos. Es verdad, es verdad. Así que este día vamos a celebrar el día del pay de limón. Y lo vamos a preparar desde cero. Una receta muy casera, muy sencilla y muy rápida. Perfecto. Y los chicos ya quieren comer, así que chicos ya pueden... Ya que lo vieron en televisión, un cuchillito, por favor, haz el favor y aparte. ¿Cómo se empieza preparando un pay de limón? Amigo, vamos a empezar con la base. Va a ser una base de galleta. Y vamos a usar galleta de estas que ven aquí, que ya las conocen. Las compramos ya hechas y simplemente, usted ya se las sabe, las vamos a colocar en la licuadora. ¿Cuántas ponemos? Las que tú quieras, amigo. Entre más, mejor. Y las vamos a hacer polvito. ¿Sabías que son de las que menos azúcar tienen? No, no sabía. Todas las galletas que existen, sí. Ahí está. Muy buen dato, mi Cris. Es un pay dietético el que vamos a cocinar. Entonces, sin nada de líquido, así como está, vamos a prender nuestra licuadora, que no prende. Ahí está, ahí está. Para hacerlo polvito. Para hacerlo polvito. Entonces, sin nada, y vamos a irlo agitando hasta que se empiece a hacer este polvito que empezamos a ver. Perfecto. Y una vez que esto ya está listo, quiero que vean, nos va a quedar un polvito así súper finito, como si fuera un pinole o mazapán, ¿ok? Ok, ok. Entonces, amigo, vamos a poner esto ya en un tazón grande. Sí. Y vamos a poner a derretir mantequilla o clarificarla simplemente un par de minutitos, de segundos, perdón, en el microondas. Ok. Yo le pongo normalmente entre 20, de 20 en 20, porque si le ponemos mucho... Se quema. ...empieza a explotar, no sé si te ha pasado, amigo. Sí, claro. Entonces, simplemente vamos a irle virtiendo mantequilla y con la ayuda de una cuchara, amigo, por favor, velo apenasando, ¿va? Ok, vamos a humedecerlo, ¿no? Exactamente. Para hacer una masita. Mientras tanto, voy aquí, que se me olvide otra licuadora. Ok. Vamos a hacer la mezcla y vamos a hacerlo con los siguientes ingredientes, ¿va? Sí. Ya exprimimos alrededor de unos 10, 15 limones o un cuarto de taza. ¡Qué rico! Y se lo vamos a agregar directo a la licuadora. Perfecto. Vamos a agregarle una taza de leche condensada, que esto es lo que le va a dar mucha textura y además de eso, todo el dulzor que va a tener. En cocina se dice cuerpo, ¿no? Cuerpo. Eso, como el... ¡Ay, ya! Algo se me pega. Algo está acostumbrado a enseñar el cuerpo, entonces... Entonces, vamos a agregarle también leche evaporada. Ok. Una taza también, y si no, los ingredientes también aparecen en la pantalla, ¿ok? Ahí están apareciendo. Entonces, simplemente vamos a licuarlo muy bien, vamos a asegurarnos de que se integre muy bien el limón, la leche condensada y la leche evaporada. Es muy fácil. Ok, amigo. Ahora, vamos a conseguir un refractario. Con esa masita que tienes, usa tus manos y vas a conseguir el refractario que tengas en casa. Y simplemente así y con tus dedos los vas a ir aplastando hasta que te quede esta camita de galletas. Tan limpio, ¿verdad? Súper limpio. Espero que sí. No, sí, antes de entrar a la cocina, siempre levanten las manos. Ahora, una vez que ya tengas eso, amigo, lo vas a meter al refrigerador media hora y lo vas a volver a sacar hasta que te quede como el que tengo aquí, que ya está más... Este es más grandecito, ¿va? Ya no se mueve. Entonces, simplemente vamos a agarrar nuestra mezcla y con mucho cuidado la vamos a verter en nuestro molde, ¿ok? No hay que llenarlo, que quede un poquito. Y ya al final vamos a conseguir un limón y si tiene este aparatito, va a empezar a darle... Es una verdura de limón que le va a dar un aroma y otra frescura muy buena, ¿ok? O sea, no solamente es adorno, sino también aporta sabor. Ah, por supuesto que sí. Es más, yo tengo un poquito ya aquí así. Le voy a poner un poquito más. Y ya para terminar, ese polvito de galletas que nos sobró se lo vamos a poner encimita y esto va directo al refrigerador por lo menos unas dos horas y media, ¿ok? Y una vez que eso ya está, usted lo va a sacar de su refrigerador, va a hacer lo que está haciendo mi querido amigo Bayer González, va a agarrar su bebanada, va a agarrar una cuchara y lo va a degustar y lo va a presumir con toda la familia. ¡Increíble, Chino! Chino, te seguimos en las redes sociales. Me pueden seguir en las redes sociales, aparecen en pantalla, así que feliz día del pay de limón. Nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. Se tiene que hablar de esto, ¿eh? Mira, vean qué más Ámbar está aquí. Después de tanto tiempo, nuestra querida Nathalie con su pequeña Ámbar. Ámbar, ¿cuántos años tienes, Ámbar? Dile tres. En instantes platicaremos con Ámbar y también con Gabriel, que es el arripo, pero capito. Ahorita vamos a tener una sobredosis de ternura más adelante, pero ahorita el equipo rojo tiene una sobredosis de preocupación, queridos amigos. Porque uno de los autoproclamados mejores, mejores de este momento, maestros, líderes de la competencia, está en un mal momento. En el avance de esta noche vimos que Aristeo estaba llorando de impotencia. Sabe que no ha tenido buenos días y anoche no podía generar puntos simplemente. Vamos allá va el tren. Ay, pobre Aristeo. Esto sigue abierto. Todo puede pasar. Javi, nada. Lanzo se lo lleva. Monsieur Márquez, uno a uno. Para mí no me tenía una sola, a pesar de que había un balón ahí adentro, no lo considero que lo haya hecho. Y esto porque me da coraje, no sé. Le daba, no entraba, se vio ahí y me enoja, me enoja haber sido pésimo en este tiro. Coque por una. Cinco a uno el marcador le surge. Esta victoria para meterse en la pelea. De lo contrario se empieza a abrir el margen. Y The Wizard entrega cinco a dos. Acabo de ver un punto contra Ariz, pero la verdad es que no me gustó porque siento que tardé mucho. O sea, gané ese punto porque Ariz me dio mucho margen, pero no estoy satisfecho con este punto que di. Tengo que corregir más. Tengo que corregir más porque el Lio y el Pato están tirando muy bien. Mati también está tirando muy bien. Y si en la siguiente ronda me llega a tocar con uno de ellos, pues me van a ganar. Entonces tengo que corregir. Desde ahorita ya tengo que ver qué corregir y qué pasó. No entiendo. Está raro el tiro, está difícil. Ya va a llegar, ya va a llegar. Tú tranqui, güey. Ánimo. Es que no sé por qué fallo tanto, güey. Ya sabes, ya sabes cómo está, güey, rachos. Estamos abajo y a veces arriba. Entonces, tranqui, mamá, tranqui. Gracias, güey. Perdónenme, pero ahí los azules dando cátedra de ser buen equipo. Más que equipo, la verdad es que es que Doris y el Big Papi son equipajes. Excelente. También lo hizo Evelyn. Natalia, tú explícanos un poco, porque creo que en la temporada 5 había muchísima más rivalidad de lo que se ve ahora. Ahorita estamos viendo a gente que se lleva muy bien y que prácticamente son amigos. Creo que hasta los azules apoyan más y respaldan más a Ariz de lo que el propio equipo rojo. Es lo que nosotros vemos. Pues sí, mira, yo lo viví, yo lo viví y yo me la llevaba muy bien esta temporada All Star con los azules. Me apoyaban mucho, de hecho, a veces que yo me sentía frustrada, triste. Siempre estaba por ahí Doris, Big Papi también apoyándome, La Bestia. Creo que están haciendo un muy buen equipo, me duele porque yo soy roja, obviamente, que el equipo rojo se vea tan afectado. Esperemos si Aris pronto pueda volver a esa chispa, ese modo competitivo que tiene tan bueno. La está sufriendo, se le ve y bueno, esperemos que... Ya esta noche, esta noche no vuelve porque Aristeo llega a las lágrimas por la misma situación. No. Sí. Es que es muy frustrante. Tenemos el avance. A ver. Vine a Exatlón porque es una oportunidad para mí de poderme fortalecer y de poder construir algo que ayude a mi familia más adelante. Estoy aquí por eso. Una por aguantarme, otra por aguantarme y otra por seguir aguantarme. ¿Qué está pasando, Aristeo? No sabemos este tipo de frustración. Esa noche no se puede perder Exatlón a través de Azteca 1. Un hombre que yo creo que está tocando fondo, por primera vez está encontrando esa soledad, tan temible soledad. Porque sí es el gallo de los rojos. O sea, honestamente, entre Mati y Aristeo, los fanáticos rojos, estábamos muy confiados que de ahí va a salir el campeón y ya no sabemos. ¿Sabes qué también pasa? No sé qué tenga. Que él incluso aquí en entrevista con el ASE que hemos tenido, ha dicho que venía con el personaje de villano para ver qué se siente. Pero este reality te demuestra que ningún personaje te puede durar toda la temporada y te acabas derrumbando. Definitivamente. Esta noche no se pierdan, Aristeo. ¿Qué está pasando con Aristeo, con el campeón de Exatlón? No se lo pierdan esta noche en Exatlón. Ricky. Hablando de campeones. Hablando de campeones. Este sí se merece. Es un aplauso, una estafa, mi hermano, de pie, de pie, de pie, de pie. El venido Gabriel Zamorano prometido de Nathalie, papi de Ámbar. Te vuelvo a ver y ahora te veo con una sonrisota. La última vez que te vieron, una angustia y apenas habían pasado dos meses. No, tres, tres. Oye, Gabo, a veces cuando estábamos en duelos mixtos, como se llamaban los internacionales, yo le preguntaba a Nathalie, a ver, platícame cómo es tu futuro esposo. Y me decía, no, que es guapo, es atento, se quedó con la niña. Así que la verdad es que te echaba muchas porras. ¿Cómo fue para ti aguantar todo esto, ocho meses de relación a distancia? Digo, fue algo muy difícil, este, pues logré conectar, conectar mucho con mi hija, más de lo normal. Extrañaba todos los días a Nathalie, fue difícil también para Ámbar. Este, la niña los primeros meses, híjole, no se separaba para nada de mí. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos adaptándonos y llevando, o sea, una mejor situación, una mejor, como podría decirte, pues está. La rutina. La rutina. La rutina. Dígate, Gabo, yo te quería aplaudir, porque siempre hablamos de los ejemplos de los atletas aquí en Exatlón. Pero tú diste un ejemplo de cómo hoy en día las parejas actuales, pues tienen que adaptarse. Y de pronto le tocó a ella viajar para cumplir su sueño, para trabajar, porque eso al final del día es lo que estaba haciendo. Y a ti te tocó quedarte de cierta forma en casa con la niña. Y ese es un ejemplo de las parejas actuales y también te lo aplaudo. Fue muy bonita la participación de ambos y cómo los conocimos. También mucho por lo que hiciste, Lau, que ya sabes que también es hasta la cocina de todos. Hasta ahí nos fuimos a hablar contigo. ¿Sabes qué? Ahorita que te estaba escuchando decir que tuviste la oportunidad de conectar demás, yo creo que muchos papás se pierden de eso. Está la mamá y la mamá los cambia, la mamá está, la mamá está. Pero tanto como la mamá tiene derecho como el papá tiene derecho, entonces yo lo veo como un regalo, ¿no? Haber estado tanto tiempo con Ámbar. Sí, claro, claro. Fue momentos muy bonitos. O sea, que no se lo ven a repetir. Digo, también Natalie sé que la sufrió, sé que extrañó mucho a Ámbar. Y ella también. Y a mí también. Sí, a las dos muchísimo. Pero pues sí fueron, yo creo que como me comentaste ahorita, se le dio la oportunidad a ella, si fuera una mejor opción. Entonces yo le dije, va, vamos, nos aventamos y pues arrifársela, arrifársela con la niña. También me imagino que obviamente hubo una bonita conexión, pero también hubo momentos en que tu paciencia estaba puesta a prueba porque estabas cuidando a una niña y luego después tenías que buscar dentro de ti esas ganas de seguir apoyando a tu esposa que estás viendo en la televisión. ¿Eso no era como un encuentro ahí de emociones? Sí, era una montaña rusa de emociones. A veces estaba muy bien, otras veces que veía mal a Natalie Natale, también no poder ayudarla, no poder hablar con ella, no poder estar con ella para aconsejarla. Porque se pegó incluso. Sí, cuando se golpeó fue algo tan desesperante, pero pues tenías que agarrar paz, pensar un poquito más en las cosas y saber que ella iba a resolver las cosas, que mentalmente iba a estar bien, que físicamente iba a estar bien y pues a seguirle. Yo le quiero mandar un saludo a toda la familia de esta bella familia porque la abuela, la bisabuela también estuvo al pendiente, los primos. Es una familia bien bonita que se crían en conjunto, entonces muchísimas felicidades por esa hermosa familia. Gracias. Oigan, entonces, bueno, resultado final, balances de la relación, se solidificó. ¿Están listos para el siguiente paso? Sí, claro. ¡Eh! ¡Eso, muchachos! Si no la quieren transmitir aquí en Azteca, aquí la hacemos en los diapos. Sí, las vendemos. Sí, no, de hecho, sí fue, yo creo que nos ayudó, nos ayudó muchísimo más después de nueve años de relación, este, pues... Nos valoramos mucho. Esto, nos valoramos muchísimo más. Nos extrañamos. Ámbar, ¿extrañaste mucho a tu mami? Dile sí, sí, ¿o no? ¡Mamá! ¡Eso! ¡Esta noche no se puede perder exactión! ¿Qué está pasando con nuestro Aris? ¡Ay, me aristeo! ¡Ay, los campeones! ¡Ánimo, Aris! ¡Ánimo! Los azules también estamos contigo, continuamos con más. Esto es... ¡Venga la alegría! ¡De los creadores! ¡Del casting de la sección del clima! ¡Una manera muy discreta que se inventó la producción de molestarlos, compañeros! ¡Esto es Ultimato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido Pato Borgenti! ¡Bienvenido Sergio Sepúlveda! ¡Aneth Kuburu! ¡Capi Pérez! ¡Laura G! ¡Y ahora sí, tu Villalobos! ¡Vamos a jugar! Empezamos contigo, Pato. ¿Qué actor golpeó a Chris Rock? ¡En la pasada entrega de los premios Oscar! ¡Tiempo! ¡Ay, Pato va! ¡Sí, avise, Pato! ¡Avísame cuando falten dos segundos! ¡Ya! ¡Aprovecha tus diez segundos! ¡Will Smith! ¡Eso es correcto, Pato Borgenti! ¡Will Smith! ¡Punto para Pato! ¡Voy contigo, Sergio Sepúlveda! ¡Que si me preguntan, mi opinión! ¡Atención, Sergio! ¡Rusia es el país más grande del mundo! ¿Verdad o mentira? ¡Tiempo! ¡No se destina a Rusia, Pato! ¡Analízalo! ¡Cierto! ¡Eso es correcto, es verdad! ¡Exacto! ¡Es verdad! ¡Las líneas son re largas! ¡Por serio, porque en cultura! ¡Aneth Kuburu! ¡Sí, a ver! ¡Completa el refrán! ¡Al mal tiempo! ¡Buena cara! ¡Eso es correcto! ¡Muy bien, Aneth Kuburu! ¡Se saben muchos reflanes! ¡Patty! ¡No, Patty! ¡Soy mamá! ¡Capy! ¡Capy, Capy! ¡Es así que me diga, cariño! ¡Mi Patty! ¡Me operaron un huevo, pero no me lo quitaron! ¡Ah, cariño! ¡Papá! ¡Patty Pérez! ¡Patty Pérez! ¡Patty Pérez! ¿Qué es lo que detecta un polígrafo? ¡Tiempo! Las mentiras. ¡Eso es correcto, Capy Pérez! No sé si era más específico o no. Laura G. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? ¡Tiempo! ¡Miénteme, Pinocho! ¡Miénteme! ¡Ese es otro chiste! ¡Correcto, correcto! Solo para conocedores. El que entendió, entendió. Pinocho ahí tirando... Horacio Villalobos. ¡Fíjame! ¿Cómo se llama la película que estamos viendo en este momento en la pantalla, Horacito? ¡Tiempo! ¡Peliculón! Esta película que estamos viendo en este momento... ¡Ah, ya sé! ¿Cómo se llama? ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Se te acabó el tiempo, Horacito Villalobos! ¡Ya está! ¡Eduardo Manos de Tijera! ¡No, pero se te fue el tiempo! ¡Eduardo Manos de Tijera! ¡Perdón, lo dije! Y además, no me sé el close-up de las manitas hasta que lo vi. ¿Cómo se llama? El joven Manos de Tijera o Edward Scissorhands. ¡Ahí está! ¡Ronda perfecta, Horacito Villalobos! ¡No te pongas nervioso! Es un híbrido español. ¡Vamos contigo, Pato Borghetti! ¡Sí! ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? ¡Tiempo! Esponjoso. Se la voy a rebotar a Laura. ¡Rebote, Laura G! ¡Este, te alburió, te alburió! ¡Es! ¡Cinco! ¡La lengua! ¡Cuatro! ¡Error! ¡Error, Laura G! ¡Es el músculo sartorio! ¡Ay, ni loco! ¡Sartorio! ¡Sartorio! ¡No te escorren la pierna, ahí como por la ingle! ¡Lo tienes bien largo, mi lado! ¡Exactamente! ¡Yo no tengo nada largo! ¡Error! ¡Citenle vida a Laura G! ¡Voy contigo, Sergio Sepúlveda! ¡Voy contra ti! ¿Cómo se llama el país que está resaltado en el mapa? ¡Tiempo! ¡Dejamos, Sergio! ¡Ya fuiste! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Se rebota, Laura! ¡Rebote, Laura G! ¡Me la voy a rebotar a Pato! ¡Te la rebotan, Pato! ¡No sé, algún africano! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Error! ¡Error! ¡Es Egipto! ¡Egipto! ¡Respuesta correcta! ¡Le quitamos vida a Pato Borghetti! ¡Y ahora voy contigo! ¡No fue gana! ¡No fue gana, fue pierde! ¡Aneth! ¡Sí! ¿Quién fue el guionista de la película Rocky? ¡Tiempo! Me voy a aliar con Horacio. ¡Cómplice de Horacito Villalobos! ¡Fue Kisbester Stallone! ¡Eso es correcto! ¡Kisbester Stallone la protagonizó y todo! ¡Gracias, Horacio! ¡Punto para Horacito Villalobos! ¡Tú! ¡Muy bien! ¡Punto! ¡Capi Pérez! ¡Punto también a Calle Punto! ¡No, no, no, no! ¡No lo permitas! ¿Quién lo contestas? ¡Olu! ¡Olu, ahí estás! ¡Capi Pérez! ¡Vol contigo! ¿Quién tiene más Grammys? Katy Perry o Barack Obama. ¡Tiempo! ¡Ah, caray! Creo que es engañosa. ¡Tiene jiribilla! Entonces, Barack Obama. ¡Eso es correcto! Aunque no lo creas... ¿Por qué no pondrías? ¡Barrack Obama tiene dos Grammys! Y Katy, ni uno. ¿Qué hizo Barack Obama? Un audiolibro. ¡Voy contigo, Laura G! ¡Atención, Laura! ¿En qué año se estrenó la película El Padrino? ¡Tiempo! ¡Internet! ¡Internet! ¡10 segundos! ¡No dio el Oscar! ¡6, 5, 4... ¡1972! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Laura G! ¡Puntito para ella! No había nacido en mis años. ¡60, ¿no? Voy contigo, Horacio Villalobos, a ver si tienes punto. ¡Atención! ¿De qué país es la bandera que estamos viendo en este momento en la pantalla? ¡Tiempo! ¡NPI! ¡No! ¡Internet! ¡No! ¡Se lo va a rebotar a Sergio Sepúlveda! ¡Rebota, Sergio! ¡Norvega! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Para, Sergio Sepúlveda! ¡Muy bien! ¡Y le quitamos vida a Horacio! ¿Por qué? ¡Porque la adivinó Sergio! ¡Pero la reboté! ¡Pero ni modo! ¡Pues qué mamones! ¡Así son las reglas! ¡No, no, no! ¡Qué mafufos quiso decir para toda la gente que nos ve en casa! ¡Pato Borghetti! ¡Para que pongo el internet! ¡Cómo se llamaba el asesino serial conocido como el payaso asesino! ¡Tiempo! ¡Asesino! No, no se va a le pedir. ¿Cardes? Se llamaba... ¡Uatro! ¡Tres! ¡John Wayne Gacy! ¡Eso es correcto! ¡Un punto! ¡Gol para Pato Gacy! ¡Qué difícil de hacer! ¡Vóventalmente se pone a la ventaja del marcador con tres aciertos! ¡Ahí está! ¡Avienta tu tarjeta! ¡John Wayne Gacy! Oye, un comentario. ¿Qué pasó, Sergio Sepúlveda? El señor que hace las preguntas también escribe la enciclopea del crimen. O sea, está agarrando datos para hacer otra sección. ¡Ah! ¡Cómo! Y desahuelo todo también. ¿O cómo? Sí, como saben, mira, hasta la voy a meter el ultimato. Vamos a revisar esto. Se ve escalar esta queja. Se ve escalar. Arroba Dios y Hueles. Atención ahí. Sergio Sepúlveda. Ah, pues el conductor de todo. ¿Cómo se llama el personaje que está en pantalla en este momento, Sergio? ¡Tiempo! No manches. ¡Golum! ¡Eso es correcto! ¡Es Golum! ¡Punto! ¡No manches! ¡Anette Puguru! ¡Dígamelo! ¡Royer sin su peluquín! Se parece, se parece, porque tiene así de flaquito y de hojón. ¿No? De ojo verde. ¡Anette! ¿Eh? ¿Cuál es la capital de Ucrania? ¡Tiempo! Eh, se lo voy a rebotar a Horacio. ¡Reboto ahora sí tú! ¡Hijo de este! Yo me voy. ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡Ah, no! ¡No! ¡Rebótala, rebótala! ¡La capital de Ucrania! ¡Tres, dos, uno! ¡No, pues no puedo internet porque no se puede! ¡Ni modo, error! ¡Aracito Villalobos! ¡Kiev! 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 ¡Se va! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Kiev tú! ¡Ni modo, Aracito Villalobos, te fuiste del ultimátum! ¡Ni modo! Yo voy a adquirir a Kiev, fíjate. Imagina, uy, bueno. ¡Kapi Pérez! ¿Cómo crees? Sí. ¡Kapi! Sí. ¿A qué gobernante del antiguo Egipto se le conoció como el faraón niño? Tiempo. A Roger. A Tutankamón. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! ¡Punto gobernador de Capi Pérez! Nadie la vio venir. En este momento tiene cuatro aciertos. ¿Cómo que nadie la vio venir ni cara? ¡Oye, ey, ey, ey! Ya saben qué hacer. Escuela pública, así funciona. ¡Laura G! El rapero Eminem tiene un premio Oscar. ¿Verdad o mentira? Tiempo. Por dos. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Punto doble para Laura G! ¡Ahí está! ¡Está muy parejito esto! ¡Vamos contigo, Pato Borghetti! ¡Atención, Pato! ¡Dale! ¿En qué país se encuentra la ciudad de Varsovia? Tiempo. Varsovia. Siete. Seis. Voy a decir que es Polonia. ¡Eso es correcto, Pato Borghetti! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Cuatro aciertos para Pato Borghetti! ¡Poso bueno! Sergio Sepúlveda. Atención, Sergio. Sí. La mayor parte de la humanidad vive en el hemisferio norte. ¿Verdad o mentira? Sergio se durmió. Me voy a aliar con... ¡Cuatro, tres, dos! ¡Es verdad! ¡Eso es correcto! Y suma cuatro puntos, Sergio Sepúlveda. ¡Me van a aliar conmigo y te voy a dar una muy buena buena! ¡Muy bien! ¡Los tengo que tumbar! ¡Aneth Puro, atención! ¡Qué gusto verte a esta instancia de la competencia! ¡Aneth! ¿Cuál es el término médico para el mal aliento? ¡Tiempo! ¡Alitosis! ¡Eso es correcto! ¡Por dos! ¡Ahí está! Nunca había estado más parejo esto. Estamos haciendo historia. ¡Por los cuatro! Y la cabina se está volviendo loca porque no hay tiempo. ¡Capi Pérez! ¡Atención! Sí. Por el gane, Capi. Sí, sí. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Chichen Itza? ¡Tiempo! ¡Los mayas! ¡Eso es correcto! ¡Capi Pérez! ¡Con todo! ¡Los pollo y testículo ahí! ¡Compareciente gana el último azul! ¡Se lleva media sandía! ¿Media sandía? ¡Mi seis me dio a su cochino! ¡Ahí está! ¡No, no es un cochino sin alfante! ¡Continuamos con más! ¡Esto es Venga la Alegría! Yo también en el Sabelotodo. A continuación, ¿con quién nos vamos a conectar, Ricardo? Con los muchachos cuya dirección ya tengo guardada en el celular por siempre. ¡Chisme no like! ¡Hola, Elisa! ¡Hola, Javier! Perdón, tengo un llamado. ¿Quién es? Si va a pagar el hotel, no se preocupen. ¡No pagaste, Ricardo! ¡Tengo una tarjeta de crédito! Sí, sí, tres botellas de whisky. ¡Y no tenía crédito! ¡No tenía crédito! Es que es una tarjeta de Pedregal. ¡Ay, Dios mío, Ricardo! ¿Sabes qué? Voy a dar su dirección. Es que ustedes insisten. Vamos a dar la dirección. ¡Momento! ¡Momento! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡Acá se graba todo, Flor! ¡Dios mío, Ricardo! ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los coches que tienen, señores? ¡No, sale hoy! ¡Se ven que ganan bien! ¡Cuáles son los coches! ¡Ay, ya! ¡Felicidades! ¡Cuéntame qué tienen! ¡Felicidades porque los aztecas acá estuvieron en todos los Oscars, acá hasta en el baño de los artistas, así que felicidades. Bueno, vamos rapidito. La hermana Cecilia Fuentes, es la media hermana de Luis de Llano, y habló pestes de Sasha Zocco, la comparó con Putin y además normaliza la relación de la menor de edad en ese momento, Sacha, con su hermano Luis de Llano. ¡Está fuertísimo! Diga lo que diga esta señora, no se puede normalizar una relación de un señor 25 años mayor con una menor de edad. Se llama estupro, Elisa, y es un delito. Exactamente. ¿Pero qué creen? Les tenemos una buena noticia. Fíjense que se puso bien contenta la hija de Carmelita Salinas cuando le hicieron el homenaje en los Oscars. Tenemos la exclusiva. ¡Adelante! Como un homenaje para ella en un museo para enseñar su trabajo. Vamos a empezar a organizarlo muy bien para que me gustaría que se hiciera para su cumpleaños. ¿Qué es el...? El 5 de octubre. Decimos que falta todavía, pero se va rápido el tiempo. Exacto. Y pues ya ves el reconocimiento que tuvo en los recuerdos de las personas que fallecieron en los de la Academia y de los Oscars. Fue muy grandioso, la verdad, y que lo agradezco mucho. ¿Qué sentiste cuando lo estabas viendo? No, pues grité y me puse a llorar. Me pusimos a llorar todos porque hubiera sido en vida, ¿no? Pero ya no se pudo ya, pero me dio una satisfacción de que se haya reconocido y que la gente la aplaudió. Y no sabes, toda la gente que me estuvo felicitando. Por eso que me hicieron de mamá pequeño, pero muy, muy... Llegó a todo. Sí. Todos gritamos, ¿eh? No nada más ella, todos. A mí me tocó hacerles comentario en la transmisión aquí en México y sí, nos sentimos muy emocionados todos, la neta. La verdad que fue un orgullo. Ahora, hoy vamos a tener a Sara Nichols, que es la víctima que llevó a Pascasio N. a la cárcel. Por única vez va a hablar y va a contarlo todo hasta que recibió el apoyo de Irán Castillo y de muchas ex de Pascasio. No se lo pierdan porque es emocionante lo que cuenta y terrible también, siendo una mujer que trabaja en la industria de las series en México. Así que los esperamos a las 4 y media por A Más Chisme No Like, el programa que es la brújula del espectáculo, mi querida Florecita y Ricardo. Gracias a los dos, ahí estamos, 4.30 de la tarde, A Más Chisme No Like. Hasta mañana, muchachos. Enrique, Ricardo, paga lo que debes, dejé mi cartera ahí, regresamela. Quiero pruebas, muchachos, y no, no les creo, ¿eh? Quiero pruebas, ya. Ay, está muy intenso. Esta noche, no se pierdan lo que va a pasar en Hexatlón. ¿Por qué hablas tan lento? Porque me dijiste que no corra. En Cascasio. ¿Qué pasará con Aristeo, Capito? ¿Qué va a pasar con Aristeo? Aristeo está muy preocupado, está frustrado, está llorando, está encontrándose con su soledad, Capito. Sí, totalmente. Estoy llorando, Dios eterno. Además, mañana no se pierda, venga la alegría, porque viene un experto que nos va a enseñar a mover el anito como Anita. A ver, ¿experto o experta? No, el challenge de Anita, por eso. ¿Qué? Hacer el challenge de Anita. Exactamente lo que dije, Capito. No, no dijiste a mover el anito. Oigan, nos esperamos mañana, pero... No, por eso no. Debo decir, feliz cumpleaños, Mía. ¡Feliz cumpleaños, Mía! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.